Fueras, morenas, chaparras, francotas, como sea Con esa linda cabellera que el viento despeina Así, me la recetó el doctor Con esos ojitos que brillan como dos luceros Así, me la recetó el doctor Con esa boquita rojita como una manzana Así, me la recetó el doctor Con esa carita de ángel caído del cielo Así, me la recetó el doctor Así, así Me la recetó el doctor Cariñosa Me la recetó el doctor Las bonitas Me la recetó el doctor Chaparritas Me la recetó el doctor Grandototas Me la recetó el doctor Las gorditas Me la recetó el doctor Las flaquitas Me la recetó el doctor Chiquititas Me la recetó el doctor Diez años yo llevo buscando, la cura al mal que me mata Y no la he podido encontrar, le he dado tres vueltas al mundo Buscando en el mar profundo, el remedio para mi mal Así, así, me la receto el doctor, solteritas, me la receto el doctor Las casadas, me la receto el doctor, las viuditas, me la receto el doctor Las tejadas, me la receto el doctor, niña rica, me la receto el doctor Pobrecitas, me la receto el doctor, las fueritas, me la receto el doctor Las prietitas ¡Ah, qué buen doctor! De Caracas, me la receto el doctor, mexicanas, me la receto el doctor Colombianas, me la receto el doctor, argentinas, me la receto el doctor las chileñas, me la receto el doctor, paraguayas, me la receto el doctor Las chilenas, las que sean